Aquaman, fue la película más vista, pero bajó 54,39% con respecto a los mismos días medidos el fin de semana anterior. Foto, Warner Bros. Este fin de semana extra Lars no le fue bien al cine, en cantidad de espectadores. Newsletters Clarín si bien hubo salas que abrieron el lunes, el día de Nochebuena, fueron pocas, y el martes, Navidad, hubo más pero tampoco fueron muchas. Punto. La película más vista fue Aquaman, 124,731 entradas vendidas, pero sí. Repasamos cómo le fue cada día desde el jueves, advertimos la merma, 22.901, 27.286, 33.429, 33.492, 774 y 6.849. La siguieron el Greens, 38.505 espectadores, y Bohemian Rhapsody, 30.673, recién 6 grados entró un estreno, la terrorífica La Sirena, 6.219.